Mi mujer ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios el cielo Me lo quita mi hijo el sueño El amor de ella para rimar Tu penezo Tu penezo Que alcalde mi gozo Y yo te seguir amando Mi gusto Yo te seguiré Y yo te seguir los pasos A donde estés Y a un perén de balazos Sobre esos, sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Sobre esos, sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Sobre esos, sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Y a un perén de balazos Sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Y a un perén de balazos Y a un perén de balazos Sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Y a un perén de balazos Sobre esos carca unión Y a un perén de balazos Y aquí viene Pud grim습니다 A la feria de las flores Pariente viejo ¡Vamos! Gracias por ver el video.